Vámonos, se llama Las Ánimas de Tepito, vámonos Vamos a empezar con lo nuevo Se llama Las Ánimas de Tepito 2020, pa' que la bailes hoy Venga la música Oita más que chingón empieza Y este es el estilo y el sabor Se llama Las Ánimas de Tepito, la nueva versión Vámonos, que venga el baila, goza Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila Y la honor al vanguardia Que hoy está presente por favor De Melín Sevilla y las dos estrellas del éxito De Sado al Sado, de Sido del Ciudad Está el éxito, acabamos de llegar Soliendo comada, le pedimos a saludar a respetar Sonra, contento, Emilio Bravo Sombra, príncipe Dando con la fey y el chui Rosito, Malverde Trece y el Juanito Silver King Larry S. Capolín Litsy A mi chamaca Litsy La poñaca Pelea Lendi Pérez Celia Luna Cati Y la baby Nesa Como cincuenta cabrones Arturo Lo dice el pinche cerco El príncipe Y la tía Suave Póngale sabor Póngale sabor Buen paje No llego mi chamaca Vinicol Que quiere su comalazo para un comalón Venga para tu, para tu brother Sonido apocalipto Luis Martínez Cómo no Baila, goza, goza, baila Baila, goza, goza, baila Ahí Cómo dice, qué dice Desde Queens Para Vito González Publicidades Y cosita De Queens para las Máser El saludo es para Carlos Ortiz Ese El difamado Soul Rap Más del vagabundo Ya llegó la familia Hernández Y Brosby Para Alberto Hernández Góvalo Y nada más Cómo no se perdon Y nada más Los elegidos De César Juárez Maryland Toda la presemanía Vámonos Qué sabor Para que las bailes hoy Llegaron mi chamaco Niños magos La pacaquero Ese borracho Soy el Vicky El Pungy Niños magos Tapa guerrero Ajá Ahí va Ahí va Javier Revilla Grifo 18 en grande Javier Silver King Catahuache Caguantache ganado Échale Échale peri A mí A mí A mí A mí A mí A mí Échale a mí A mí Nicole Siempre que un más Gracias Vámonos Vámonos En el cielo Manda a Dios En el infierno Satanás Échale Sonido a la bomba U.S.P. Ellos mandan a nadie más Venga para Jerry's Místico Blanco Sombra Duendes Sparky Lágrimas A sacarle el pitufo Compagazo para ellos Venga Otro cachito Otro cachito Esténgo quiere otro cachote Vámonos Hay de otro cachote Y este es el estilo Y el sabor Hay de más y el sabor Grupo Drama El sabor Y este es un estilo En las calles En las calles En Nueva York En Inferida Hoy viene con sinceridad El éxito El éxito La buena chenganaría Comandero de corazón Son 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 Sombra Johnny Castillo Artil Sombra Emilio Bravo Y el Terco Venom Rey Malverde DimeJG Quintienda Dixi Cruzito Grando Dime Chuy Loco Loco Barrena Lo dice Arlín Y la centena del éxito Arturo Orsín Arturo Orsín El príncipe Dinastía Orsín Ya viene con la nueva era La nueva era El sabor Grupo Quintana Vámonos Vámonos Este es el éxito Este es el éxito También la versión chingona de antallo Son Príncipe Ney Comandito Estil Emilio Bravo Y el Chuy Y el saludo es para Este es el éxito Este es el éxito El difamado Sol Es el jornal Larry Cruzito Y nada más Que Silver King Y el Loco Para Malverde Dice Salitos y Campoli Esa muñeca Perea Patriz Cecilia Liz y Jennifer La princesa Y María Kimberly Malamé Y Vanessa Y las que faltaron hoy Como dice Ya venimos Y un barrio humilde Muy popular Querimos Bienvenimos a apoyar Toda la UDG Taguantanche Que te lo presentes hoy Alejandro Robiles Apoyamos el centro de historia Por que puedes hacer historia Publicidad de Silver King Como dice el legendario Uriel Díaz Desde Aculco Estado de México Con estaciones sonrideros Legendarias Legendarias La nueva era Legendarias en Nueva York Contra el grito de guerra Y el sabor Llegados de mis chamangos Y si quieren Esos ponientes 18 Con manazo para ellos Peña Hoy no más Que suene Que suene el sabor Échale Sonido a la sombra USP Que no vino Que no quiso venir Mi chamaco Vale Dios Ahora siento ¿Dónde quieren que se encuentre hoy? Le mandamos a compararse A mi lado Sonido a la sombra USA ¿Dónde quieren que se encuentre hoy? Marihuanos Sacales Marihuanos Diabólicas Y entonces Juanso La Bella Juanito y el Smiley Yeah Continuamos Fondo Musical Para ser hoy Damas y caballeros Por supuesto Marihuanos La Bella La Bella La Bella La Bella La Bella La Bella ¡Gracias!